...como legislador a la gente. Y ya rápidamente nos estamos metiendo con el primer entrevistado, que es Julio Piumato, Secretario General del Sindicato de Judiciales, de los Trabajadores Judiciales de la Nación. Julio, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, muy bien. Muy bien. Buen día para todos. Gracias, Julio, por atendernos. Y contanos qué está pasando en la justicia. Te vimos la semana pasada con una multitud de trabajadores judiciales en la puerta de la legislatura porque se oponen al traspaso del fuero laboral a la ciudad. Contanos un poco para los porteños que, lamentablemente, los grandes medios no están escuchando de conflicto. Sí, sí. Primero quería felicitarlo a Gustavo por esa muestra concreta de lo que es trabajar por el bien común y por un país más solidario. Desgraciadamente yo llegué muy tarde de afuera. El 16 para estar presente en ese festejo, así que... Pero realmente sentí un orgullo propio por una conducta tan coherente. Así que... Gracias, Julio. Que el Papa lo haya... Francisco lo haya reconocido. Bueno, es un acicate más porque son muestras concretas. Bueno, respecto al conflicto nuestro, sí, como vos decís, fue una marcha muy importante que hicimos a la legislatura porque se trataba ese día... Ese día mismo se trataba en comisión. Sí. Este proyecto del traspaso realmente no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Porque lo que busca fundamentalmente es la impunidad de los funcionarios de la ciudad y además trae aparejado en consecuencia el traspaso de la justicia penal, de la justicia laboral que es lo que sigue después, con lo cual es la flexibilización para todos los trabajadores del país porque se desarma la justicia nacional del trabajo que es una garantía de una interpretación lógica de la ley de contratos de trabajo, ¿no? Con este tema no necesitaría modificar la ley de contratos de trabajo porque con el sistema que tiene la justicia de la ciudad y nombrando a los jueces el actual gobierno de la ciudad, obviamente conseguirían con un superior tribunal que tiene efectos casatorios por el cual sus sentencias son obligatorias, conseguirían modificar la interpretación de las leyes laborales en contra del trabajador y en coherencia con todo lo que venimos viendo que son ataques a los derechos de los trabajadores, a los derechos de los sindicatos y a los derechos de, digamos, de las mayorías nacionales, ¿no? Estamos hablando con Julio Piumato. Julio, te quería preguntar, esto lo que vos decís es fuerte porque si con esto buscan la impunidad, ¿qué sería el traspaso del fuero laboral a la ciudad y los jueces que ya vienen trabajando con mucha experiencia en el fuero dejarían de ser jueces y se pone a dedo por el gobierno de la ciudad? Explícanos esto. No, no, porque el tema es el siguiente, pasarían juzgados que están vacantes y pasarían competencias de los actuales tribunales laborales que funcionan, de la justicia nacional del trabajo. Concretamente pasarían el derecho individual del trabajo, es decir, todos los derechos que tiene un trabajador individual y que están contenidos en la ley de contacto de trabajo. Bien. A partir de ahí, por interpretación jurisprudencial, modificarían principios generales del derecho en perjuicio de los trabajadores y no lo tiene ninguna lógica este traspaso. Los argumentos que grimen viejos argumentos de un debate de que la ciudad tiene que tener su propia justicia... Claro, autonomía propia. Obvio, pero la tiene la justicia, porque dice que los jueces tienen que estar más cerca de la gente. La justicia nacional funciona en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y si vemos el funcionamiento actual que tiene la justicia de la ciudad, deja mucho que desear, porque se maneja con criterios punteriles, donde los jueces y fiscales se dividen de acuerdo a la relación entre las fuerzas políticas, e incluso no hay carrera judicial, porque... No hay carrera judicial. No, en la ciudad no. Es una ficción, porque hay vacantes y también el gobierno de turno es el que mete más empleados en la justicia, sin capacitación, sin nada. Y bueno, la justicia tiene una lógica que responde no a la necesidad de tener un poder que realmente cumpla las funciones de la Constitución, no solo de la Constitución Nacional, sino de la Constitución de la ciudad, que sea garantía para los ciudadanos, si no se transforma en un coto de casa del gobierno de turno. Y esto es lo que no queremos, nosotros trabajamos porque hay una mejor justicia, pero bueno, esto se engendra en un convenio entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad para, digamos, nada de lógica tiene en cuanto a mejoramiento. Te doy un ejemplo. Ahora se plantea por esos convenios el traspaso de una parte de la justicia penal. En un momento donde hay cuatro reformas importantes en la justicia penal que están en pleno comienzo de ejecución, la reforma del Código Procesal Penal, la unificación de los fueros en materia penal en la justicia nacional, tercer punto, la ley de juicio unipersonal, para acelerar los juicios, los tribunales de tres, las causas menores las puede juzgar un solo juez para acelerar la justicia penal. Y el cuarto es la ley de flagrancia. En medio de eso, desguazan una parte del fuero penal, de las fiscalías penales y de las defensorías penales, para que pasen a la ciudad sin jueces, el gobierno de la ciudad elegiría a esos jueces en un consejo de la magistratura que con simple mayoría impone su criterio, y obviamente la simple mayoría en general la tiene el gobierno de turno, como es el caso ahora, con lo cual designaría a Piachere los jueces y los fiscales que quiere. Esto no se entiende si no se comprende qué delitos se transfieren. Y ahí está la trampa, ¿no? Julio, ¿qué delitos son los que se transfieren? Bueno, delitos se transfieren los delitos contra la administración pública, realizados por funcionarios o por privados en perjuicio de la administración pública de la ciudad de Buenos Aires. Esto es los hechos de corrupción, hablando lisa y llanamente. Bueno, estos van a ser juzgados por los jueces que designen el actual gobierno, por los jueces que designen el actual gobierno, y esto garantiza obviamente la impunidad. Pero no sólo los delitos contra la administración pública, sino también se transfieren los delitos contra la ley de profilaxis. Lo de los prostíbulos, el otro día la puerta de la legislatura hablaba sobre esto. Obviamente, porque la ley de profilaxis es la llave, es la entrada a la trata. Tal cual. Toda la investigación empieza por la ley de profilaxis y termina descubriendo los casos de trata. Si no hay que esperar, como pasa hoy, que alguna mujer corajuda se escape y haga la denuncia sabiendo que expone su vida por las mafias que manejan el negocio de la trata. Así que, Julio, fundamentalmente es el traspaso del fuero laboral, el traspaso del fuero penal, y está movilizándose, ya nos mandó Laura, tu secretaria de prensa, Iparra Aguirre, que están haciendo un paro nacional de 36 horas con movilización. Sí, sí, tal cual, tal cual. Están haciéndolo este martes a las once y media en el Congreso Nacional, ¿no? Sí, sí, tal cual. Hacemos esto en contra de todos los convenios que maneja, todos los convenios que está manejando hoy día el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, donde la trampa incluso en el caso de la ley de consumo, en lugar de hacer un fuero del consumo en la ciudad de Buenos Aires, plantean traspasar lo que fue una ley que hizo el anterior gobierno, solamente con el efecto de meter más gente en la justicia, en lugar de crear, hacen el traspaso del fuero que no se puso en vigencia, y esa es la trampita para meter la modificación a la ley Cafiero, que es la que prohíbe que por simples convenios se transfiera toda esta justicia, ¿no? Es el escollo que tiene el gobierno, consiguiendo la modificación a la ley Cafiero, ya hasta el fuero laboral lo transfiere por simple convenio, sin tener que pasar por una ratificación del Congreso de la Nación. Julio, muchísimas gracias, se nos está yendo el programa y tenemos una lista de invitados, pero no queríamos dejar de hablar contigo y convocar, bueno, a todos los trabajadores a apoyar esta lucha de 36 horas de concentración en el Palacio de Justicia y mañana están a las once y media en el Congreso, así que vamos a estar acompañando. Muchísimas gracias por estas palabras, Julio. Gracias, Lucas, y un abrazo grande. Un abrazo. Se nos fue Julio Piumato, Secretario General de Gremios Judiciales. ¡Fам! ¡Gracias! ¡Gracias!